Hola, hola, soy Carla Galindo y ese es el resumen de la fecha 10 de la Lía 2 que da gracias a micasino.com No te olvides de registrarte con el código OVACIÓN para que puedas seguir jugando Juega, gana y sobre todo cobra con micasino.com Micasino.com, juega, gana y sobre todo cobra Estos son los resultados de la fecha 10 donde Deportivo Copsol venció 2-1 a Alfonso Uarte mientras que Alianza Universidad cayó de local 1-2 ante Comerciantes Unidos Juan Aurich vuelve al triunfo como resultado de 2-1 ante Unión Comercio y Unión Guaral cayó de local por la mínima ante Cusco FC Santos por su lado golió 3-0 a Esporcha Belínez y finalmente Los Chancas igualó 0-0 a Piratas FC Y después de haberse jugado esta fecha, así quedó en la tabla de posiciones donde Unión Comercio se mantiene como líder del campeonato con 22 unidades Le sigue Cusco FC con 20 unidades y en la tercera casilla se encuentra Comerciantes Unidos con 17 puntos En el cuarto lugar se encuentran Los Chancas con 14 y Unión Guaral con 13 unidades Santos FC cuenta con 12 puntos al igual que Alfonso Uarte Y en la octava casilla tenemos a Deportivo Yacuabamba con 11 unidades En el puesto 9 se encuentra Deportivo Copsol también con 11 Y llegando a los últimos lugares de la tabla se encuentra Alianza Universidad con 9 Piratas FC con 8 unidades Juan Aurich también con 8 y finalmente Esporcha Belínez con 6 unidades Y estos son los partidos que se vienen para la fecha 11 que arranca este sábado con Cusco FC recibiendo Juan Aurich a las 3 de la tarde En simultáneo Piratas FC vs Santos FC Y el domingo se vienen 4 partidos Arranca la jornada Unión Comercio ante Alianza Universidad a las 1 de la tarde En paralelo Deportivo Yacuabamba ante Los Chancas A las 3 de la tarde Alfonso Uarte recibe a Unión Guaral Finalmente esta jornada Las Sierras por Chavelines vs Deportivo Copsol a las 3 y media de la tarde Esta fecha descansa Comerciantes Unidos Y este fue el resumen de la fecha que llevo gracias a micasino.com No te olvides de registrarte con el código OVACIÓN para que puedas seguir jugando Juega, gana y sobre todo cobra con micasino.com Micasino Micasino.com Juega, gana y sobre todo cobra